El 2019 se perdieron 3,6 millones de hectáreas de la Chiquitanía por los incendios. Diversos ecosistemas fueron afectados y requerían una recuperación integral. Es por eso que desde el PNUD Bolivia, en alianza estratégica con la Embajada de Corea en Bolivia y la Fundación Puedes Creer del Banco Mercantil Santa Cruz, se buscaron iniciativas para implementarse como laboratorios de recuperación temprana, promoviendo la participación comunitaria desde su profundo conocimiento de su realidad, su territorio y experiencias acumuladas que respondan a sus necesidades. Este proyecto se construyó de la mano de 5 organizaciones en 25 comunidades de 7 municipios, beneficiando a 846 familias, buscando transformación a partir de la innovación y puesta en común de experiencias. Después de un año y medio de ejecución, las y los comunarios comparten los hitos más relevantes de estas iniciativas, ejecutadas a pesar del grave impacto ocasionado por la pandemia de COVID-19. En la comunidad Dolores, en San José de Chiquitos, el proyecto de desarrollo comunitario PRODECO fortaleció la gobernanza inclusiva para la restauración de los medios de vida y uso de tecnologías limpias para la población afectada por los incendios. Se completó el cambio de matriz energética del sistema de agua de la comunidad, pasando de una bomba a diésel a uno fotovoltaico, lo que contribuye a mitigar el cambio climático. Con este motor nosotros bombeábamos el agua, teníamos que pagar 25 bolivianos mensuales. Se bombeaba día por medio un tanque de 5.000 litros y eso apenas daba para el consumo humano. Ahora con este nuevo sistema tenemos aguas las 24 horas del día, entonces nuestros costos han bajado. Se ha conformado una organización para la gestión sostenible del sistema de agua bajo el denominativo de Asociación de Agua Dolores. Y nos ayudaron para formar el estatuto de la Asociación de Agua Dolores, en la cual lo hemos aprobado en asambleas ordinarias con toda la comunidad. Ahora 30 familias acceden a Agua Segura las 24 horas y 7 días de la semana y utilizan el agua para la producción de hortalizas, plantas medicinales y otras actividades relacionadas con la cría y cuidado de animales. La familia se beneficia de este líquido elemento, ya pueden tener sus animalitos en casa, pueden sembrar sus hortalizas que más antes teníamos que comprar nosotros en cuestiones de hortalizas. Ya sembramos las remolachas, sembramos el repollo, acelga, pimentón, zanahoria, tomate. Lo que es el lavado de las manos, la buena salud, los alimentos ya tenemos apropiados porque nos estamos beneficiando de los huertos. Porque digamos, ha mejorado harto la comunidad. Se capacitó y equipó a una brigada comunitaria de prevención de incendios. En la comunidad Villa Fátima del municipio San Rafael de Velasco, la Fundación para la Conservación del Bosque Seco Chiquitano apoyó en la mejora de las condiciones de disponibilidad y acceso al agua segura, prevención de incendios forestales y difusión de medidas sanitarias ante la COVID-19. Actualmente se tiene un atajado. La fosa principal tiene capacidad para almacenar aproximadamente 3.420 metros cúbicos de agua. Los comunarios sembraron grama negra sobre el terraplén como cobertura para evitar erosiones y proteger el talud. Con ese atajado, todas las familias se van a beneficiar porque tienen agua, el ganado, tanto como el ganado como la familia, y ahí se beneficia. Porque la verdad es que las comunidades cuando no tienen agua no son nadie, no hay tema de crecimiento, no hay nada, pero si hay instituciones como ustedes que nos apoyen, bueno, crecen las comunidades, más el tema de agua, ¿no? Porque eso es lo principal. Pues eso es una grandeza para nosotros acá. Es felicidad para Villa Fátima que esas jepecitas se vienen. Se realizaron talleres informativos acerca de la prevención y tratamiento del COVID-19 a cargo de personal médico municipal y con la participación de 115 adultos. Fue beneficioso, ¿no? Porque uno aprende a cómo se va a proteger, ¿no? El tema del barbijo, el tema del lavado de manos, y en fin, ¿no? Y también nos dieron tanques para echar agua, para lavarse las manos. En la comunidad El Carmen, en el municipio de Concepción, la Fundación Noel Kempf Mercado y el Museo de Historia Natural Noel Kempf Mercado recuperaron la fauna nativa de polinizadores, con acciones de rescate y producción de plantas arbustivas y herbáceas nativas de la región chiquitana, implementando jardines en base a senderos. Se implementaron viveros comunales con más de 4.400 plantines arbustivos, frutales y forestales. Cada una de nosotros tenemos nuestra parcelita, y así que tenemos que venir todos los días a rociarla. Algunos de ustedes van a ver que están sin plantitas, pero tienen semillas ahorita. Cada comunaria fue capacitada para el fortalecimiento organizacional, producción y cuidado de plantines. Me gustó mucho sobre este vivero, porque ahí estamos aprendiendo a apreciar la naturaleza, ¿no? También y así a no estar quemando las pampas, porque ahí es donde se mueren las plantitas, ¿no? Cuando pasa el fuego, algunos ya no se toñan, se mueren de verdad. Y es por eso que nosotros estamos haciendo este vivero, ¿no? Para poder traer, sembrar las plantas y poder llevar vuelta allá para que así no se nos pierda, para recuperar la fauna nativa, ¿no? De aquí de nuestra comunidad. Se creó un sendero de 500 metros con árboles, cachuelas y plantas medicinales, con alto potencial en polen y néctar, para atraer a insectos polinizadores nativos. En la Comunidad María del Rosario del municipio de San Javier, la Fundación Natura Bolivia contribuyó y garantizó el acceso al agua en cantidad y calidad para consumo humano y realizó un acuerdo de conservación de 287,7 hectáreas de bosque productor de agua frente a las amenazas de quemas e incendios. Y ese es el compromiso que se hizo tanto al gobierno municipal, la comunidad y la Fundación para que podamos nosotros proveer agua, ¿no? Y no se nos vaya, ¿no? Y más que todo proteger, igual, que no entre el fuego y que por los animales, igual, Silvestre, ¿no? Que son los que más sufren cuando hay quemazones. Se instaló un clorador orgánico para eliminar todos los microorganismos para dotar agua de buena calidad. Bueno, ahorita estamos con agua ya. Ya tenemos toditas, las hermanas, los hermanos, hasta duchas, tenemos, lavamos en la casa, ya nos carreamos agua, estamos felices. Nos sentimos tranquilos, en este año ya no estamos sufriendo, no estamos sacrificados en acarrear esa agua de lejos ya. Todos ya tienen las comodidades gracias al agua que está en nuestras casas. Se conformó un comité de agua para asegurar el mantenimiento y funcionamiento del sistema a largo plazo. Conformamos con cuatro personas que cada fin de mes, con toda la comunidad, limpiar todo lo que se llama el sistema donde se almacena el agua. En el municipio de San Antonio de Lomerío, el Instituto de Investigaciones Forestales y la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno están desarrollando mejores prácticas para cosecha, manejo y almacenamiento de material genético forestal de la región chiquitana, con fines de sostenibilidad ecológica y generación de beneficios para la población local. Se requieren más alianzas efectivas que beneficien directamente a la comunidad, que ofrezcan soluciones sostenibles y duraderas, que sean apropiadas por la propia comunidad, replicables y escalables a otras zonas de características similares, articulados a los planes de recuperación de nivel departamental nacional e internacional. El fin compartido es mejorar las condiciones de vida de familias, hombres y mujeres, que desde su visión de vida aportan al cuidado y sostenibilidad de la biodiversidad para las futuras generaciones. ¡Gracias!